Siempre hay los hombros para sentarla, ¿ok? Porque ahí yo controlo su cabeza también. Ah, ya. Me ve, ¿te sentaste? La tengo acá. Vemos que se cansa. Como ahorita, agacha su cabecita, ya se cansa, se fastidia. Otra es para atrás. Yo agarro de acá, la sujeto así. Aquí atrás, aquí atrás. Y la dejo que ya trabaje ese punto. Voy frenando la caída, exacto. ¿Ah, siempre frenado? Sí, porque si no se lanza hacia atrás. De esa manera yo sostengo. De esa manera yo sostengo.